Está José Bastidas con nosotros, es el presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Santa Fe. ¿Cómo está José? Muy bien Hugo. ¿Cómo anda esa actividad de la Sociedad Protectora de Animales? Anda bien con muchos proyectos, muchas concreciones, muchas actividades permanentes y tratando de solucionar en parte el gran problema que tenemos en la ciudad de Santa Fe que es la superpoblación de animales, tanto de perros como de gatos, pero lo más problemático, lo que más se ve es el perro. Y bueno, estamos trabajando, estamos trabajando mucho, terminamos el sábado, hicimos un tebingo, lo hicimos en, bueno, no sé si puedo mencionarlo, en el local de UPCN, es la primera vez que lo hacemos ahí, agradecemos al gremio y al secretario general porque es un ámbito distinto, con mayor capacidad, más céntrico y nos posibilitó convocar a mayor cantidad de gente. Claro, gente que quiere de alguna manera colaborar con la Sociedad Protectora de Animales, siente el compromiso de esa colaboración. Y lo decís muy bien, yo creo que es así, es el compromiso que tenemos todos los santafesinos con una problemática que afecta a todos, porque los perros no es un problema de los que nos gustan los animales, es un problema de la sociedad. El otro día me contaban un perrito o perrita que sufrió un accidente en la calle, creo que fue cerca de la costanera. Sí. Sufrió un accidente y bueno, y una persona de muy buen corazón se hizo cargo. Hacerse cargo le significó pagarle 1.500 pesos a un veterinario. Es su bolsillo, pero porque me parece que a veces hay veterinarios que tendrían que colaborar un poco más, ¿no? Sí, hay algunos que lo hacen. Yo voy a mencionar a uno, como para ponerlo como ejemplo, Sebastián Robay, cuando trabaja con nosotros, él no trabaja dentro de la institución, pero para animales que están en situación de calle, que están con problemas, incluso para castraciones, él no se lo vive gratuitamente. Gratuitamente. Y doy un nombre, porque lo recordé en este momento, son muchos, son muchos los que a través del tiempo han colaborado con la protectora, pero también hay muchos que son indolentes a esta situación y lo que le importa es cobrar sus honorarios y nada más. Incluso hay casos concretos de que internan a los animales, atropellados por ejemplo, y si no les pagan, no le dan tratamiento. Y recién después de dos o tres días podemos tratarlos en el refugio. Porque en el refugio nosotros tenemos instalados dos quirófanos y tenemos dos veterinarias que habíamos visitado el año pasado para presentarte una veterinaria que habíamos contratado. Este año no la tenemos a ella por problemas familiares, por su mamá y esas cuestiones, pero ahora tenemos otras dos. Así que en el refugio seguimos brindando ese servicio a los animales de la calle. Porque me imagino que por ahí no dan abasto, porque es decir, la gente cuando hay un problema, sociedad protectora de animales, sí, pero tiene un límite. Sí, y tenemos muchos límites. Uno es el traslado. No tenemos vehículos para trasladarlo, tenemos gente que se encargue de ir a buscar al animal. Nosotros, si lo trasladan al refugio, lo tratamos, lo cuidamos, lo sanamos. Sí, sí, lo recuperan de alguna manera. Exactamente, e incluso después se lo ofrecemos en adopción. O lo hospedamos, digamos, en el refugio. Ahora, no tenemos forma de trasladarlo. Y no parece que la ciudad de Santa Fe es muy grande. Y los perros están desparramados por toda la ciudad. Y los voluntarios no pueden ir, no están en condiciones de, con sus propios medios, ir recorriendo la ciudad para esto. Es un sueño tener en algún momento un móvil o que alguien, el móvil de un particular o de una institución al que podamos recurrir. No necesitamos tenerlo nosotros, que sea propiedad nuestra. Necesitamos poder recurrir a eso. Ojalá que estas notas que hacemos puedan llegar a la gente como para que vean de alguna manera poder colaborar con la Sociedad Santa Fe Sina Protectora de Animales. Yo no me animo a preguntarte el número de animales que tienen en el refugio en este momento, pero debe ser una cantidad bastante importante. Es muy importante. Está en más de los 800, cerca de 900. ¿Qué va? Es tanta la movilidad que hay, por suerte. Por suerte porque así como ingresan muchos, salen muchos. Muchos de los recuperados encuentran su hogar porque muchos se han escapado de la casa por distintos problemas, recuperan su hogar y a muchos le encontramos hogar. Muchos podemos ubicarlos en adopción. Así que hay mucha movilidad. Ingresan muchos y se van muchos. Pero de esos muchos que ingresan, por ahí ingresan camadas enteras de 8 o 10 cachorros. Claro, claro. Ahí explota la población. Entran familias de a 10. Claro, claro. Claro, es así, es así. Bueno, manera de colaborar, comunicándose telefónicamente. Sí, 458 47 02 es el número. Escucharon, 4 58 47 02. Agéndelo en Sociedad Protectora de Animales para apoyar, para colaborar, no solamente para pedir. Sí, sí, justamente. Y colaborar, hay muchísimas formas de colaborar. Ahora específicamente tenemos un festival solidario para la protectora en el Cine Teatro Luz y Fuerza, el 4 de agosto. Va a empezar a las 15 horas, es un horario muy, es un domingo, en un horario muy familiar. Porque lo organizamos, en realidad lo organiza la Academia de Danza Vida el Movimiento. La directora, que es socia nuestra, Marta Abrocio, nos ofreció hacer este festival con la participación de sus alumnos. Y también participa la Academia de Tango de Cepolim, que es muy conocida acá en Santa Fe. En la Academia van a participar dos parejas que van a competir en el Campeonato Mundial de Tango este año. Y también colaboran con nosotros la Asociación de Artistas Plásticos Santa Fe, con Lucía Esmidaltre, que es la presidente. Nos vamos a encargar, José, particularmente de difundir esta actividad, entonces, de aquí en Más hasta el 4 de agosto, para que tengan el apoyo que necesitan. Bueno, muchas gracias, Hugo. Agradecerte la visita y que se repita para contarnos estas cosas. Cuando gustes.